Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La norma es nueva, no es de las normas que las manejamos, no obstante que ya existe una norma de ingresos, no es esta una de las normas que ya alguna entidad, algunos profesionales puedan decir que la implementaron con éxito. Estuve intercambiando opiniones con algunos profesionales que están intentando implementarla en Europa, porque la norma, si bien es cierto, comienza su vigencia el 1 de enero del 2017, o sea, el año 2017 es el año de aplicación de la NIF-15 en Europa, y hay empresas que están haciendo sus mejores esfuerzos por aplicarla, por entenderla, por adecuar sus organizaciones a los cambios que va a traer la NIF-15. Son cambios estructurales, transversales, y nuestro país no va a estar ajeno a ello. Por eso saludo y agradezco la invitación de nuestra universidad para ir tratando no solamente los temas que ya se están aplicando, sino también irnos anticipando a estos temas que los debemos de aplicar bien, pero no va a ser una tarea fácil. Vamos al final a ver algunas conclusiones. El tiempo no es muy largo como para verla de la manera extensa que es la NIF-15, pero nos vamos a abordar a las principales modificaciones que tendrá al sustituir a normas tan importantes como hoy día tenemos la NIF-18, reconocimiento de ingresos, la NIF-11, contratos de construcción, y sus respectivas interpretaciones que esta norma las va a reemplazar. No es norma nueva para el mundo del IAS-VIP, para los creadores de las normas, en el plan de armonización, ya IAS-VIP con FAS empiezan a trabajar en el 2002. Estamos hablando más de 12, 13 años atrás, y pues les llevó una demora, ya que recién en el 2010 se publica el primer borrador, y en mayo del 2014, 12 años después, se emite la NIF-15. Las entidades europeas que la están intentando aplicar han realizado más consultas que las que ha originado la NIF-9, la NIF-39. Se espera que todavía el IAS-VIP precise, emite algunas interpretaciones o modificaciones a esta NIF-15. Producto de lo que la vamos a ver, es bastante compleja. En nuestro país, un poco más, porque todos sabemos que el ente regulador tributario no tiene definiciones claras ni precisas sobre el reconocimiento de ingresos, el devengado, y en los últimos años, mucha normatividad tributaria se ha basado y ha recogido principios de la NIF-18, de la norma 11 inclusive. Entonces, ahí se viene otro reto también para nuestra autoridad tributaria, cómo va a ir tomando los nuevos criterios en función que estas normas, donde tenemos resoluciones del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, pues van a ser reemplazadas por la NIF-15, ¿verdad? El principal objetivo va a ser establecer los principios sobre la naturaleza del reconocimiento de los ingresos en base a las obligaciones de desempeño que van a generar los contratos. Entonces, ya empezamos a escuchar y a leer términos diferentes de la norma 18. Importes, calendarios e incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y los flujos de efectivo que surjan de los contratos con los clientes. Entonces, la primera actividad que vendrá será identificar los contratos. Hay que reconocer ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho, considerando los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes. Desapareció esa dicotomía que existía en la NIC-18. Si es un reconocimiento de ingresos por ventas, se realizará de acuerdo a los siguientes conceptos, ¿verdad? La transferencia de riesgos y beneficios. Si es que es una prestación de servicios, será reconocida de acuerdo a otros. No, acá no. Acá nos vamos, tenemos que identificar los contratos y tenemos que ver la transferencia de bienes o servicios. Desapareció el término transferencia de riesgos ¿verdad? Y beneficios. Acá es transferencia de bienes o servicios. Más adelante veremos cómo, con la tendencia de las normas, desde que, por ejemplo, nuestras normas de grupos económicos dejaron de ser cuantitativas a cualitativas, entonces entendemos que esta norma también está yendo al nuevo escenario de la convergencia IAS-BIFAS, va a empezar a aparecer también aquí el criterio de control, reconocimiento de ingresos cuando haya transferencia de control. Ya vamos enumerando siquiera cinco o seis principios diferentes y muy diferentes a los que nos traía la norma 18. Todo ello va a presionar sobre cómo procesamos en nuestras entidades el reconocimiento de ingresos. No solamente desde el punto de vista contable, este es un tema mayor. Nuestros analistas, las clasificadoras de riesgo, tendrán que empezar a entender la diferencia de nuestros ingresos, del reconocimiento de los ingresos. La autoridad tributaria tiene que ver que el ingreso no va de la mano con la facturación. ¿De acuerdo? Todo lo que hemos aprendido de la norma 18 tenemos que empezar a reevaluarlo. Ya desaparecerá el criterio de que si es que vendíamos un activo que tenía una condición de que en la instalación, dependía de la instalación, la aceptación del cliente y ello conllevaba ya el reconocimiento recién del ingreso, pues aquí habrá que evaluar en qué momento ya tiene el control. Es decir, cuándo tiene el poder de dirigir el uso de ese activo para poder beneficiarse del subyacente. Son términos medio parecidos a los del control de las normas económicas. Todo esto es lo que viene. Entonces, para ir resumiendo, hemos recogido los cinco pasos que la NIF 15 nos identifica para reconocer los ingresos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el contrato y no solamente el contrato legal. Hay también obligaciones implícitas cuando se han generado las debidas expectativas en ambas partes. Las partes deben de haber identificado el contrato, se deben de identificar los derechos de cada parte. Producto del contrato pueden cambiar riesgos, calendarios, importes, flujos a futuro de la entidad. Acá también vendrá otro problema, el reconocimiento del ingreso. O es en un momento o es en una serie de momentos. ¿Qué sucede si estás en un año tres de un contrato y hay modificaciones que te llevan a modificar precios del año uno o el año dos? Entonces, también esta norma considera tratamientos retrospectivos. ¿Cuáles serán las consecuencias tributarias de ello? Entonces, vamos viendo cada vez que la norma es compleja. Los contratos tienen que tener carácter comercial, ¿verdad? Producto del contrato podrán cambiar los riesgos. Identificando el contrato, estos contratos suelen tener adendas, hay que revisar alcances, modificaciones, segregación de las partes del contrato. Hoy día, muchas veces, un contrato simplemente es visto como un producto final y se trata como una sola unidad. Pues habrá que ir segregando el contrato. Hay que ver los siguientes pasos para ver implicancias contables, tributarias, de sistemas. Miren, hoy día, por ejemplo, tenemos muchas entidades que todavía no pueden, sus sistemas, no les pueden calcular la tasa de interés efectiva a costo amortizado en sus operaciones. Algo que tiene muchos años en el mercado y todavía muchas entidades no lo hacen. así es que no nos va a quedar largo el tiempo del 2017. Es un tema que ya lo debemos de ir interiorizando en nuestras compañías. Como segundo paso, después de haber identificado el contrato, debemos ir identificando las obligaciones comprometidas. En cada compromiso habrá que identificar la obligación de las transferencias al cliente y en ese momento todo el contrato lo tenemos que ir analizando si es que se puede y se debe de segregar o no. Si es que hay partes del contrato que al ser entregadas ya hay control. Ahí viene el término de control. Tenemos que ir identificando el control, no en todo el contrato, sino en las partes que hemos identificado del contrato. Hemos ido segregando el contrato. Por ejemplo, un contrato para implementar un software tendrá una parte que es la licencia, tendrá otra parte que son las consultas, los GELDES, habrá otra parte que es el desarrollo de los distintos módulos, habrán módulos que son independientes, que una vez que va recibiendo la empresa el servicio puede ir dándole ya uso, ya lo controla. Entonces, miren cuántas maneras diferentes tiene la compañía que vende de ir reconociendo los ingresos. Diferentes tiempos, diferentes importes y más adelante incluso también nos va a sacar del escenario en el que trabajamos y estamos acostumbrados a decir la venta es la venta por más que tengamos una suficiente razonabilidad que habrá una parte que no nos pagarán o que hacia el final del contrato le haremos un descuento que es la práctica que tiene la compañía. Pues ahora esta norma lo llama rendimientos variables y habrá parte de lo que tengamos razonabilidad de que no se va a cobrar que no se registrará como ingreso. Consecuencias tributarias están por conversarlas ¿verdad? De tal modo que no obstante se hizo el mejor estimado de lo que no se va a cobrar y no se reconoció como ingreso incluso si hubiera algo adicional que no se cobre recién se deteriorará. Entonces cambio también sustancial de cómo venimos trabajando de acuerdo a la norma 18. Es lo que decíamos un ejemplo el desarrollo la licencia mantenimiento garantías grado de integración las garantías también dependerá si son garantías comunes serán un gasto si las garantías brindan un plus pues deberán de ser consideradas como un rendimiento variable al ingreso también algo nuevo ¿verdad? Solamente las trataba pues la norma 37 ahora la norma 18 regula bastante la norma 18 está empezando justo conversábamos con el doctor Armando Cabero estábamos conversando antes de de que empiece la disertación y coincidíamos pues en que esta norma es compleja y hay que hay que revisarla ya desde desde ayer ¿verdad? el sector el sector construcción hoy día ¿cómo registran sus ingresos la mayoría de empresas del sector construcción? por el grado de avance ¿verdad? y pregunta mientras están reconociendo por el grado de avance ¿han transferido el control del terreno? con seguridad que no bajo el nuevo bajo el nuevo modelo ¿cuándo deberemos de reconocer la parte del ingreso por el terreno? obviamente cuando se transfiere el control entonces también ya no sé si voy en el octavo noveno décimo planteamiento que nos hace salir del conocimiento que actualmente tenemos tal vez por ello es que se demoraron tanto vimos tantos años en Financial Times salió el comentario de algunos especialistas diciendo que esta era le llamaban la joya de la corona es decir aquella NIF que representaba el máximo nivel de trabajo en convergencia entre FAS e ISV en momentos en que ya están medias complicadas no están trabajando mucho en realizar nuevas convergencias pero este es un trabajo extenso que han hecho y que estamos apreciando que los cambios son estructurales y fundamentales ¿verdad? el bien o servicio que se comprende compromete la entidad se considera diferente y debe ser registrado cuando es que debemos de segregarlo cuando el cliente puede beneficiarse del bien o servicio junto con otros resultados vamos viendo un diferenciamiento una segregación de servicios y el compromiso de la entidad en transferir el bien o servicio también se puede separar de otros compromisos del contrato en resumen tenemos que desmenuzar el contrato ¿solo los contadores trabajaremos en ello? no también estamos entendiendo que aquí hay un trabajo conjunto con nuestras áreas legales en la identificación de las obligaciones comprometidas pues se reconocerán los ingresos de actividades ordinarias a nivel que vamos cumpliendo las obligaciones de desempeño de cada segregación del contrato que hemos visto mediante la transferencia de bienes o servicios comprometidos al cliente y vuelve a decirnos cuando el cliente obtiene el control de ese activo ¿de acuerdo? ahí venía la parte no reconocíamos cuando dependía de una instalación pero si ya tiene el control del activo ya hay reconocimiento de ingreso lo cual no es así bajo NIC 18 el paso número 3 es el de determinar el precio de la transacción ¿cuándo hay que ir reconociéndolo? ¿no? a medida que el importe del precio de la transacción lo hayamos correlacionado con cada desempeño logrado en el contrato el precio de la transacción debe excluir las estimaciones de la contraprestación variable y habíamos dicho que justo aquel porcentaje que no íbamos a esperar cobrar bien estimado desde el inicio era una contraprestación variable también algún descuento que hayamos podido identificar que lo haríamos en nuestro negocio y veremos las probabilidades de cumplimiento y determinaremos los precios de las transacciones deberá de considerarse para este precio de las transacciones los términos del contrato y las prácticas tradicionales que siguen en su negocio siendo el precio de la transacción el importe de la contraprestación ¿qué es lo que nos quiere decir aquí? parece muy simple pero ¿qué ocurre por ejemplo cuando la empresa se presenta una licitación y producto de su estrategia de ganar la licitación puede determinar diferentes precios pero la empresa está yendo de repente con cinco o seis contratos y al final está considerando su margen por los cinco o seis contratos pero en su actividad en sus prácticas tradicionales de negocio tiene otra manera de estructurar por cada tipo de servicio y determinar sus precios y sus márgenes entonces si bien es cierto de acuerdo a la licitación tendrá un precio pactado a la hora de registrar en su contabilidad tiene que reestructurar esos precios tiene que volver a ponderar eso no es fácil y también se aconseja no solamente una buena implementación de la NIF 15 sino que las entidades fortalezcan y capaciten a sus áreas de control interno a sus áreas de auditoría porque al ser complejo pues podría y en estas épocas en que de menor crecimiento muchas empresas presionadas por presupuestos hechos en ejercicios anteriores pueden estar presionadas a registrar más ingresos entonces no vayan a encontrar aquí una válvula de escape en la cual les permita manipular precios entonces especialistas también recomiendan esta no es una recomendación mía la he leído que se fortalezcan y se capaciten las áreas de control porque en este reestructurar precios podría darse en algún momento algún problema entonces llegamos a que la NIF 15 busca que los ingresos reconozcan el importe que la entidad espera que le corresponda una relación respecto a la identificación de las obligaciones separadas de un contrato y no por el importe que espera cobrar entonces conclusión y dura va a haber dura para la práctica que hacemos ahora pues va a haber cierta parte que esperamos no cobrar que no será reconocida como ingreso hay que considerar que si al final se aceptara un importe inferior a lo acordado con el cliente algún tipo de descuento que puede pasar la entidad debe de estimar inicialmente ese descuento ¿no? y si es que el contrato es a varios años y hay un efecto del dinero en el tiempo sabemos pues que ese efecto del dinero en el tiempo no afectará partidas de ingresos ordinarios sino afectará partidas de ingresos resultados financieros ¿de acuerdo? bien una vez que hemos identificado el contrato lo hemos segregado hemos distribuido el contrato hemos determinado el precio ahora hay que distribuir el precio determinado en la transacción ¿y cómo lo hacemos? a cada obligación por un importe que represente la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos aquí también cae el tema de las licitaciones que les comentaba podemos tener un solo precio de toda la transacción pero hay 5 o 6 entregables que hemos identificado separables pues el precio lo tenemos que asignar de acuerdo a las prácticas tradicionales de nuestro negocio en este aspecto dice la distribución de ingresos junto con el paso 2 de identificación del contrato son aspectos bastante relevantes de la norma algunas industrias entregan activos de manera gratuita ¿verdad? para la prestación de un servicio ahora hay que identificar ese servicio gratuito ¿le genera un plus al cliente o simplemente es un gasto menor? pues o es un gasto o será una contraprestación variable que afectará el ingreso también es una diferencia respecto a lo que veníamos haciendo ¿no? a diferencia de hoy nos llevará más reconocimiento de ingresos en el inicio por ejemplo ¿por qué nos puede llevar a más reconocimiento de ingresos del inicio? puede ser de que un contrato le entregues ¿dónde van? ¿qué tipo de empresas van a ser más afectadas por este punto? por ejemplo las de telecomunicaciones te dicen si si suscribes un contrato de servicio de telefonía con nosotros y a cambio nosotros te vamos a entregar el el equipo S6 entonces muchos optan por el plan por el equipo telefónico normalmente estas empresas vienen pues correlacionando y difiriendo el gasto que les de este activo en la en la vida de su contrato pero no ahora te dice oye reconocelo al inicio como un ingreso le estás transfiriendo el control hoy no de acá un año de acá dos años ¿verdad? ese ingreso hoy consecuencias contables modificaciones en sistemas consecuencias tributarias ya no sé si es la 12 13 14 conclusión a la que llego que nos lleva a que las cosas se van a hacer del punto de vista contable de manera diferente e involucra no sólo al contador de la compañía ¿verdad? ya estamos viendo al área legal al área de sistemas planeamiento las gerencias también porque se van a tener que inclusive para hacer los presupuestos los forcas tener que interiorizar bien cómo van a devenir los ingresos bajo este reconocimiento para poder hacer nuestros presupuestos las bonificaciones los pagos basados en acciones a los principales funcionarios deberán de recoger el horizonte del reconocimiento de ingresos bajo esta norma y no bajo la norma que tenemos ahora entonces seguimos concluyendo que el cambio es estructural quedó claro cómo el ingreso viene en lugar de ser de irse ecualizando en la vía del contrato ¿verdad? entonces empresas de telecomunicaciones empresas de sistemas vamos vamos encontrando dos tipos de empresas que van a estar bastante afectadas por la por esta norma ¿no? y el quinto paso es el del reconocimiento de ingresos sobre la base del cumplimiento de las obligaciones pactadas ¿la prestación o venta se encuentra satisfecha? a mí me gusta esta palabra cuando el control de los bienes y servicios subyacentes a la obligación son transferidos al cliente en ningún momento ya nos habla la transferencia de riesgos y beneficios ¿de acuerdo? y pues ese es el salto que ha ido dando el IASB en tratar de llevar a todas las normas de un punto de vista cuantitativo a cualitativo ¿verdad? no efectúa esta norma distinción entre venta de bienes y prestación de servicios como la NIC18 hoy día sí es tajante en diferenciarnos como reconoces el ingreso en la prestación de servicios como lo reconoces en la venta de bienes es más también conversábamos con Armando como el reconocimiento de ingresos en las normas de instrumentos financieros en algunos momentos hay algunos vacíos ¿no? y la norma 18 y la norma 11 no las han ido viendo ¿no? se espera que esta norma 15 con algunas de las modificaciones que van a haber incluso puedan recibir el tratamiento de reconocimiento de ingresos que no están bajo la norma actualmente hoy día bajo la norma 9 39 ni bajo las normas 11 y 18 entonces también vamos viendo que otro cambio estructural el control ya lo hemos comentado ¿no? dirigir el uso tener realmente los beneficios derivados del activo subyacente se deberá de considerar los ingresos a reconocer a lo largo del tiempo y los reconocidos en el momento del tiempo entonces hay que saber diferenciar el control el control se dio en una sola transacción en un solo momento pues en ese momento se reconoce el ingreso hay activos correlacionados ¿verdad? la norma le llama activos porque si bien es cierto estamos acostumbrados a considerar el activo aquel que se va a consumir en más de 12 meses la norma también te dice activo también es el que se va a consumir en un solo día en un solo momento solo de que ese activo que se va a recuperar mediante su uso pues va a ser en un solo día entonces en un solo día se afectará a resultados y tendremos que saber identificar si es que no es en un solo momento el reconocimiento de ingresos si no es a lo largo del tiempo cómo va a devenir aquellas modificaciones que se hagan a los contratos o aquellas por ejemplo aquellos descuentos que se realicen al final del contrato si se van a afectar de manera prospectiva o retrospectiva si es de manera retrospectiva sabemos que habrá que modificar estados financieros hacia atrás en este paso vemos impacto relevante por ejemplo en las entidades que aplican el grado de avance en el reconocimiento de ingresos sobre la base del cumplimiento de las obligaciones pactadas un alto impacto en el sector inmobiliario en el sector construcción si deberá ser a lo largo del contrato o en un momento puntual y sabemos como hemos visto en el paso uno y dos cuando hay que desagregar ya no solamente es la venta de un módulo inmobiliario habrá que ver y diferenciar cuánto es diseño el diseño habrá que considerarlo como un ingreso diferente cuánto es algunos servicios el terreno la infraestructura en qué momento se transfiere el control de cada uno de ellos de acuerdo habrá que ser muy meticulosos como decimos en los análisis de los contratos hay que capacitar en NIF a las áreas legales de negocio riesgos esto lo veníamos diciendo antes pero esta norma al tener cambios tan estructurales nos refuerza el mensaje que siempre hemos dado que es la implementación de NIF no es una tarea que termina en el contador tal vez por los conocimientos que traemos los contadores somos los que vamos a tratar de ir llevando el tema pero para una correcta implementación de estas normas sobre todo de la NIF 15 tiene que estar totalmente involucrada la gerencia el directorio el área de riesgos las áreas de inversiones el área legal el área de sistemas es un tema transversal a la compañía si no lo vamos viendo así vamos a tener algunos problemas después ya el año 2017 está muy cerca les comentaba que en Europa ya existen muchas consultas porque hay muchas dudas aquí todavía y el tiempo pasa rápido ya hay contratos de empresas de servicios hoy que tienen culminaciones posteriores al 31 de diciembre del 2017 entonces cuando veamos el umbral de la aplicación porque tiene que retroceder al 1 de enero esta norma al entender el ESB que es compleja da algunos si bien es cierto es retrospectiva pues tipo NIF 1 nos da algunos elementos que nos van a ayudar por ejemplo nos van a decir o puedes calcular desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 el efecto en patrimonio ¿no? y podrías no reexpresar te va dando algunas alternativas de hacer de cumplirlo con lo que también la NIF 1 nos dice pues en su párrafo 3 que el costo no sea mayor que el beneficio pero ojo no se olviden no solo el beneficio del que implementa hay que pensar en el beneficio del usuario de los estados financieros de propósito general ¿verdad? cuando revisemos esa transferencia del control hay que determinar que el reconocimiento es a lo largo del tiempo o sea ¿qué pasa si no se transfirió el control en un momento y es a lo largo del tiempo? si no es así se deberá de excluir del grado de avance muy diferente al actual NIC 11 ¿verdad? en general de vital importancia el análisis de los contratos tenemos que segregar y revisar los contratos que nos llevarán a determinadas diferencias en el reconocimiento de los ingresos los costos relativos a los contratos también nos va a brindar nuevos criterios para la activación de los costos nos trae un poco lo que algunas normas o normas americanas nos hablan del DAC de los costos de adquisición diferidos por ejemplo entonces hay que ver si se realizó el ingreso en un momento habrá que correlacionarlo con esos costos o si esos ingresos se van a ir dando en el tiempo habrá que ir correlacionando también esos costos hoy día muchas veces las comisiones de algún broker se registran en un solo momento cuando el ingreso muchas veces se va a dar al tener segregado el contrato en varios momentos entonces ahí también tenemos un trabajo que hacer en identificar los costos incrementales y identificarlos si son de un solo momento o son costos que se van a ir dando en la vida del contrato en relación a la mortalidad la importación será de acuerdo con el modelo de la transferencia de bienes o servicios que le correspondan a los costos que hemos activado ¿cuáles son los principales impactos que nos va a traer la norma por lo que hemos estado viendo? el reconocimiento de ingresos para la compañía para los presupuestos para el ente tributario para las entidades que nos están realizando la clasificación las clasificadoras de riesgo porque todos nos van comparando con el desempeño de los años anteriores entonces ¿qué va a pasar cuando le digamos mire, bajó mi ingreso lo que sucede es que mi ingreso viene de acá dos años tres años entonces estamos viendo también va a variar la determinación de nuestros costos esta norma también tiene muchas exigencias sobre revelaciones por lo mismo que que ha generado un nivel mayor de dificultad en el reconocimiento de ingresos y costos exige una mayor cantidad de revelaciones hoy día tenemos resoluciones del tribunal fiscal en base a NIC 18 a NIC 11 los negocios contratos cumplimientos de acuerdo evaluaciones de negocios también se verán bastante afectados y tendremos que trabajar en ellos porque tenemos que tener en cuenta que todos nosotros estamos abocados a aplicar las normas de la mejor manera pero ¿cómo le vendemos la idea a la gerencia al directorio que se involucren en el tema sin llegar a ser un tema que empiece a complicar el negocio entonces las normas contables no deben de complicar los negocios debemos de cumplir las normas del IASBI tenemos que cumplir las normas de nuestros reguladores tenemos que tener estados financieros transparentes tenemos que lograr que el usuario tenga una herramienta que le ayude a tomar decisiones sin errores perfecto pero no hagamos que la compañía también se complique entonces ahí también tenemos una responsabilidad de hacer llegar la correcta aplicación de estas normas pero también hacer entender que esto no va a implicar que la compañía deba de complicar sus negocios no deberíamos de llegar a ello los sistemas si en muchos casos van a haber cambios en procesos módulos capacitaciones la gestión decisiones en base a resultados presupuestales y sobre todo también sugiero que tratemos de tener un canal de comunicación con los entes por ejemplo con la SUNAD con el ente regulador tributario para que también ya se vaya viendo y no quede en el año 2017 una contingencia de cómo preparo la información y qué dice la norma tributaria si la norma tributaria no se va adecuando se va a hacer más complejo el complejo cálculo que tenemos hoy día de los impuestos a la renta diferidos normalmente nos complicamos un poco pero ya he visto que todos lo manejamos ahora imagínense con todos los postulados ahora con todos los postulados que hemos visto es muy probable que el cálculo del impuesto a la renta diferido también se complique un poco más en cuanto a nuestra administración tributaria no recoja algunos de estos cambios por supuesto vamos a tener un mayor número de diferencias temporarias de acuerdo esta norma estructural va a eliminar va a derogar la NIC 11 contratos de construcción habíamos visto fundamentalmente ya no vamos a reconocer los ingresos por el grado de avance hay que entrar a ver la transferencia de control igual la NIC 18 también la CINIF 13 la IFRIC 13 está vigente pero por lo que he visto muchos no lo utilizaban es el típico ese programa de fidelización de clientes te dan algunos puntos para descontar ahora ¿qué te pide esta norma? te dice que también tienes que hacer evaluaciones periódicas de aquellos puntos que no han sido utilizados no todos los clientes utilizan sus puntos entonces identifica periódicamente los puntos no utilizados y ajusta tus ingresos la SNIF 15 acuerdos para la construcción de inmuebles desaparece y entra el concepto de control transferencia de activos procedentes de clientes igual aquellos activos pues por ejemplo la empresa de telecomunicaciones que decíamos va a dar un servicio a una comunidad y esta comunidad para que le puedan dar el servicio les entrega en uso un activo si este activo pues cumple los criterios del marco conceptual para ser reconocidos como activos la empresa pues la NIF 18 nos decía de que ya la reconozca como ingresos ahora tendrá que ver si controla si tiene el control del activo ¿verdad? y la SIC 31 ingresos permutas de servicio por publicidad todas estas normas derogadas por la NIF 15 de la NIF 15